Entonces, el destino metabólico del grupo amino, vamos a ver aquí que los aminoácidos trasladan el grupo amino hasta el hígado y ahí se va a dar la degradación y estos tienden a eliminarlo de la cadena carbonada mediante diferentes reacciones. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de estos grupos aminos? Primero, ya hemos entendido qué es la transaminación, vamos a ver aquí que en la transaminación, ¿qué es lo que necesito? Un alfa aminoácido y un alfa cetoácido, en este caso el alfa cetoglutarato, ¿quién va a participar? Una transaminasa, ¿sí? Esto se va a dar a nivel hepático. Primero, ¿qué voy a obtener? Este grupo amino va a donar o se va a ir hacia este alfa cetoácido formando así el glutamato. De alfa cetoglutarato siempre voy a formar glutamato y finalmente este aminoácido que perdió su grupo amino se transforma en un alfa cetoácido. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Una vez que he obtenido glutamato, este glutamato va, digamos, a desaminarse. ¿Con la participación de quién? Con la glutamato deshidrogenasa. En este caso, la glutamato hidrosogenasa va a permitir la formación de amonio y alfa cetoglutarato. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Vamos a ver el siguiente. ¿Quién va a participar aquí? La glutaminasa. ¿Frente a quién? A la glutamina, en este caso. ¿Dónde encuentro la glutamina? En el músculo o en otros tejidos. Esta glutamina, por una glutaminasa, voy a formar tanto glutamato como también amonio. Igual, en el caso de la alanina, que voy a encontrar en el músculo, también por otra, este oxidasa, voy a formar piruvato y también amonio. Entonces, esta forma de amonio y amoníaco se va a liberar o se va, digamos, a excretar por la vía del ácido úrico, ¿sí? Por el vía de la urea. Muy bien. Entonces, las reacciones de transaminación, vamos a ver el centro activo de las transaminasas. Todas las transaminasas parecen que tienen un grupo prostético y participan de un mecanismo de reacción en común. La coenzima que vamos a ver es el fosfato de piridoxal, que es esencial en la transaminación. Ahora vamos a explicar cómo se va a dar, ¿sí? Este fosfato de piridoxal se va a transformar a piridoxamina. Muy bien. Entonces, este fosfato de piridoxal se va a unir de forma covalente al sitio activo de la enzima, formándose, ¿sí? Un enlace de forma transitoria, ¿sí? Que se va a romper por la catálisis. Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la transaminación? Yo tengo mi aminoácido, ¿sí o no? Habíamos dicho. Este alfa aminoácido se va a asociar con quién? Con el fosfato de piridoxal. Pero este fosfato de piridoxal, vamos a ver, digamos, va a forma alidimina sobre la enzima que estamos viendo aquí que participa. ¿Cuál es la enzima? La transaminasa. Entonces, la transaminasa se va a unir al fosfato de piridoxal y de esta forma se va a unir a este alfa aminoácido. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar una base de shift de alidimina, ¿sí? Que es cuando se ha unido este fosfato de piridoxal con el aminoácido. Luego que se ha formado este, se va a hidrolizar y es así como se va a liberar, ¿qué cosa? El alfa cetoácido, ¿sí? Y este fosfato de piridoxal se va a transformar en piridoxamina. Entonces, para los que no lo han visto, ¿qué hizo este fosfato de piridoxal? Lo que ha hecho este fosfato de piridoxal es agarrar o atrapar este grupo amino del alfa aminoácido. Entonces, cuando ya se hidrolizó de esta forma que estaba unida con el alfa aminoácido, este fosfato de piridoxal, ¿ahora qué va a tener? A este grupo amino que lo ha atrapado. Por lo tanto, este alfa aminoácido ahora ha perdido ese grupo amino, ¿sí? ¿Y ahora en qué se transformó? En el alfa cetoácido. Muy bien. Ahora, como este fosfato de piridoxal ahora tiene el grupo amino, ¿cómo se denomina? Piridoxamina, fosfato o fosfato de piridoxamina. Muy bien. Pero ahí no hemos acabado. ¿Qué sucede? Entonces, vamos a ver acá. Aquí vamos a comenzar. El alfa cetoácido que también yo tengo en la participación, porque aquí les participan un alfa aminoácido y un alfa cetoácido, ¿sí o no? Que intercambian su grupo amino. Ese alfa cetoácido se va a encontrar con quién? Con el fosfato de piridoxamina, que ahora tiene el grupo amino, se van a unir y va a formar una base de shift de aldimina. ¿Y qué va a hacer? Este le va a dar, le va a donar, el fosfato de piridoxamina, le va a donar ese grupo amino a mi alfa cetoácido. Por lo tanto, ahora este alfa cetoácido va a tener un grupo amino. ¿Y cómo se va a denominar? El alfa aminoácido, ¿sí? Y esta piridoxamina se transforma otra vez en fosfato de piridoxal. Y vuelve otra vez el cicle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario el fosfato de piridoxamina o el fosfato de piridoxal? Porque es este quien va a transportar el grupo amino de mi alfa aminoácido, perdón, de mi alfa aminoácido hacia mi alfa cetoácido, ¿sí? Entonces, es este, digamos, el transportador. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el mecanismo de la transaminación. Entonces, sumando las reacciones, ¿cuál es la fórmula que he obtenido? Que mi alfa aminoácido 1 más mi alfa cetoácido 2, voy a formar mi alfa aminoácido 2 y un alfa cetoácido 1, ¿no? Es así como voy a encontrar en los libros. Entonces, ¿cuáles son las transaminazas más importantes? Vamos a ver aquí a la transaminaza glutámico-pirúvica o también denominada GPT o también, que es lo mismo, la alanina aminotransferasa o aletina, ¿sí? La otra transaminaza importante es la transaminaza glutámico-oxalacética, GOT, o también llamada aspartato-aminotransferasa. Vamos a ver por qué se denominan así. Muy bien. Entonces, el aumento de estas enzimas de la GPT o de la GOT, ¿sí? En la sangre va a indicar la existencia de una lesión celular a nivel hepático, en el corazón, en los riñones o en el músculo. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí primero. Entonces, son dos transaminazas, ¿sí o no? La glutámico-oxalacético, este, la glutámico-oxalacético, ¿sí? O también denominada la aspartato-aminotransferasa. Muy bien. Entonces, ¿por qué se va a denominar así glutámico-oxalacético? Porque ¿a quién va a participar? Vamos a ver acá. Tenemos al aspartato, que se va a unir con el alfa-acetoglutarato, y por la transaminasa, es decir, por esta enzima, la glutámico-oxalacético-transferasa, ¿sí? O también llamada aspartato, este, la aspartato-transaminasa, voy a formar el oxalacetato y el glutamato. Entonces, eso es lo que quiere decir esta enzima, ¿sí? La otra enzima, ¿por qué se denomina glutámico-pirúvica-transaminasa? ¿Por qué? Porque esta enzima permite que la alanina, al momento de interactuar con el alfa-acetoglutarato, voy a formar piruvato y glutamato, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la reacción de la desaminación oxidativa del glutamato, ¿sí? En este caso, quien va a participar es la glutamato-deshidrogenasa. ¿Quiénes van a ser su coenzima? El famoso NAD. Entonces, esta es una reacción reversible. Entonces, vamos a ver aquí. Tengo mi glutamato, que por medio de una glutamato-deshidrogenasa que ha sido activada, digamos, o cuya coenzima es el NAD, ¿sí? Voy a obtener el alfa-acetoglutarato. O sea, aquí vemos, aquí vamos a una molécula de agua. Entonces, ¿qué voy a formar? De glutamato, es decir, un alfa-aminoácido, ¿sí? En este caso, voy a formar el alfa-acetoglutarato, ¿sí? Y aquí voy a formar mi grupo amino. Muy bien. Entonces, ¿qué hace esta glutamato-deshidrogenasa? Permite que de glutamato pueda yo obtener el alfa-acetoglutarato, ¿sí? Muy bien. También puede ir la reacción a la inversa. ¿Por qué se dice que esta reacción es muy regulada? Porque ¿quién inhibe, digamos, a esta enzima? La acción de la guanidil trifosfato inhibe. ¿Y quién activa? La adenosil difosfato. Vamos a ver aquí ahora la generación de las aminas biógenas, ¿sí? Que se pueden dar mediante la descarboxilación de aminoácidos, en el cual se van a obtener aminas, y que también se les va a denominar biógenas, y van a tener funciones importantes. Por ejemplo, el triptófano, ¿sí? Que voy a llegar a formación de triptamina para la formación de la serotonina, que es un neurotransmisor. También a partir de aquí puedo sintetizar la melatonina, como también a partir de la tirosina, se dice que es el precursor de la adrenalina, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Para volver a repasar, entonces, ¿qué era la transaminación? Es simplemente el transporte de un grupo amino del alfa-cetoácido a... Sí, del alfa-cetoácido... Perdón, de mi alfa-aminoácido a mi alfa-cetoácido. Muy bien. Sí, esto ya lo hemos visto. Entonces, la biocéntesis de los aminoácidos no esenciales para la nutrición. Yo tengo que entender lo siguiente. Los 20 aminoácidos presentes en las proteínas van a ser esenciales para la salud. El huachorcor, digamos que se va a beber a una dieta solo a base de almidones, es deficiente en proteínas, es una enfermedad. El marasmo se caracteriza por una deficiencia o una deficiente ingesta calórica y de ciertos aminoácidos específicos. Los humanos vamos a ver que sintetizamos 12 de los 20 aminoácidos a partir de ciertos intermediarios anfibólicos de la glucólisis y del ciclo cítrico, sí, el ciclo del ácido cítrico. Y de los 12 aminoácidos no esenciales, 9 se van a formar a partir de intermediarios anfibólicos y 3 de aminoácidos esenciales, sí, cisteína, tirosina y droxilicina. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los aminoácidos que son esenciales para la nutrición? Vamos a tener aquí a la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina y fenilalanina. Y también, perdón, la trionina, el triptófano y la valina. ¿Y cuáles son los aminoácidos que no son esenciales para la nutrición? Son la alanina, arginina, aspargina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, la hidroxiprolina, hidroxilicina, prolina y sedilina, sí. Todo este grupo son no esenciales. ¿Por qué se denominan entonces esenciales? Porque yo no los puedo sintetizar, no los puedo formar, por lo tanto, necesito que estos aminoácidos estén en mi dieta diaria, sí. Todos estos números. Muy bien. Ah, aquí en el otro me faltó la tirosina. Los aminoácidos entonces no esenciales para la nutrición van a tener varias vías biosintéticas cortas. Tenemos por medio de la glutamato disidrogenasa, glutamina sintetasa y aminotransferasa, que transforman el ion amonio en alfa aminonitrogenado de varios aminoácidos. Vamos ahora ver la formación o qué es lo que va a suceder con cada aminoácido. Muy bien. El glutamato. La aminación reductiva del alfa-acetogluterato la va a catalizar la glutamato desidrogenasa. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver lo siguiente. El alfa-acetogluterato junto con el ion amonio, por medio de la glutamato desidrogenasa, que voy a formar glutamato, ¿sí? Glutamato es una molécula de agua. Entonces, ¿cuál es la enzima que ha participado? La glutamato desidrogenasa, en el cual, a partir de alfa-acetoglutarato, he llegado a formar glutamato. ¿Quiénes son los activadores de esta reacción? La adenosine difosfato. ¿Y quiénes son los inhibidores? El guanocitrifosfato. ¿Sí? Muy bien. Para yo obtener glutamina, vamos a ver que la aminación de glutamato a glutamina, ¿quién la va a realizar? La glutaminasa o glutamina sintetasa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, como de glutamato, por la glutaminasa, voy a formar glutamina. Acá encima, glutaminasa. La alanina. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a formar alaninas? ¿Te da? Mediante la transaminación con el piruvato. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí la alanina, que viene a ser un alfa-aminoácido, con un alfa-ceto-glutarato o un oxalacetato, es decir, un alfa-ceto-aminoácido cualquiera, por una transaminasa voy a formar. Siempre de alanina se va a formar piruvato. Y siempre, si participa el alfa-ceto-glutarato, voy a formar glutamato y de oxalacetato, aspartato. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirlo. Viene la alanina, se va o va a interactuar con el alfa-ceto-glutarato, en este caso, un ejemplo, con la transaminasa, la alanina se va a transformar en piruvato y el alfa-ceto-glutarato en glutamato. ¿Sí? Muy bien. Como también lo puedo ver de la otra forma. De piruvato, con la acción del glutamato o aspartato, por una transaminasa, voy a formar alanina y el alfa-ceto-glutarato. Si hubiera participado aspartato, formaba oxalacetato. Aspartato y aspargina. Entonces, la transaminación del oxalacetato va a formar aspartato. Muy bien. Yo tengo aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí. Tengo la aspargina, ¿sí? La aspargina, con la participación del glutamato, por medio de la enzima aspargina sintetasa, voy a formar aspartato y glutamina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aspargina he llegado a formar aspartato. Glutamato se convierte en glutamina. Muy bien. La serina. Tenemos acá. Primero, vamos a ver, para que yo pueda sintetizar serina, vamos a ver aquí. Yo tengo aquí el primer sustrato, ¿no? Tengo el 3-fosfoglicerato, que por una oxidasa voy a formar el fosfidroxipirubato. Por una transaminasa, cualquier alfa-aminoácido que pueda participar, voy a formar un alfa-acetorácido y este fosfohidroxipirubato va a formar fosfoserina. Y esta fosfoserina, por una desfosforilación, va a perder este grupo fosfato, voy a formar finalmente serina. Muy bien. Para la formación de serina necesito una oxidasa, una transaminasa y una desfosorilasa. Para la glicina, ¿cómo es que yo voy a sintetizar glicina? Son dos. A partir de la colina. La colina, por una colina oxidasa, voy a formar un beta-inaldehido. Por una beta-inaldehido deshidrogenasa, voy a formar beta-ina. Y luego, esta beta-ina, por una oxidasa, voy a formar dimetilglicina. Por otra oxidasa, voy a liberar formaldehido y formar la sarcosina. Y finalmente, la sarcosina oxidasa, voy a formar glicina. Entonces, ¿qué puedo decir? Que, ¿quién puede ser un precursor de la glicina? La colina. ¿Cuál es la otra vía? Por medio de la reacción de la serine hidroximetiltransferasa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que también de la serina, con la participación del tetrahidrofolato, voy a poder formar glicina. Entonces, vemos acá, colina, beta-inaldehido, luego por una oxidasa, beta-ina, por desmetilación, voy a formar dimetilglicina. Finalmente, voy a formar sarcosina. Y la última fase sería para la formación de la glicina. Muy bien. Vamos a ver acá igual, ¿no? Entonces, la serina, por la participación del tetrahidrofolato con la enzima hidroximetiltransferasa, formo el metileno tetrahidrofolato y la glicina. Entonces, yo tengo dos precursores de glicina, la serina y la colina. Para la prolina, finalmente, voy a ver aquí, el glutamato, por una deshidrogenasa, voy a formar el glutamato semialdehino. Finalmente, esta, por una deshidrogenasa, voy a formar la pirrolidina, 5-carboxilato, y por una oxidasa, la prolina. Entonces, ¿quién es el precursor de la prolina? El glutamato. La cisteína, ¿sí? Yo tengo aquí la participación de la serina con la homocisteína. Por una deshidrogenasa, voy a formar cistationina. Por otra deshidrogenasa, finalmente, voy a formar cisteína y homocerina. Entonces, ¿quiénes son los precursores para la formación de cisteína? La serina con la homocisteína. ¿Y qué voy a formar? Homocerina y cisteína. La tirosina. Vamos a ver aquí que esta va a ser, digamos, uno de los aminoácidos más importantes, ¿sí? Vamos a ver aquí que la fenilalanina hidroxilasa convierte la fenilalanina en tirosina. Si yo no tuviera, digamos, la fenilalanina hidroxilasa, no podría convertir de fenilalanina a tirosina. Entonces, siempre que la dieta contenga cantidades adecuadas de fenilalanina esencial para la nutrición, es necesario, ¿sí? Mientras que la tirosina no es esencial. ¿Por qué? Porque si yo tengo buena cantidad de fenilalanina, yo puedo sintetizarla a tirosina. Por lo tanto, no es necesario que yo tenga grandes cantidades de tirosina, ¿no? Lo que a mí más me interesa es que tenga altas cantidades de fenilalanina. Es una reacción irreversible. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo formar de tirosina a fenilalanina. No se puede dar. Es decir, si yo consumo solamente tirosina, ¿podré tener fenilalanina? No, porque es una reacción irreversible. Solamente se puede dar en el sentido de fenilalanina a tirosina, ¿sí? Por lo tanto, se dice que la tirosina de la dieta no sustituye a la fenilalanina. Vamos a ver acá. Entonces, yo tengo de fenilalanina, por una fenilalanina hidroxilasa, voy a formar tirosina. ¿Quiénes son los cofactores aquí? Voy a obtener aquí a la tetra hidrobiopterina, que finalmente esta se va a convertir en hidrobiopterina cuando actúe esta hidroxilasa. Muy bien. Luego, la formación de hidroxiprolina e hidroxilicina. Vamos a ver aquí. La hidroxiprolina con la acción del alfacetoglutarato, por una prolilo hidroxilasa, voy a formar sucinato y la hidroxiprolina. Perdón, aquí era prolina, ¿no? Entonces, el otro caso puede ser lisina, ¿no? Yo con lisina, un alfacetoglutarato, con una lisilidroxilasa, voy a formar sucinato y la hidroxilicina. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que me va a ayudar aquí? El ascorbato, es decir, la vitamina C, ¿sí? Que va a ser requerida por estas enzimas, ¿sí? Por estas hidroxilaciones. Ya que, si no existiera o no hubiera o hubiera una deficiencia de vitamina C, vamos a ver que estas hidroxilaciones van a estar disminuidas y se va a producir el famoso escorbuto. Muy bien, espero que les haya gustado la clase. Vamos ahora a continuar con las demás. Muchas gracias.